Vamos a cambiar de tema porque tenemos a Erika García que está con nosotros, que ya la hemos presentado. Te estoy llorando porque me acabo de enterar que se murió Prince. Sí, te vi llorando cuando te lo dije. Me dejó la... Sí, se murió Prince. Evidentemente no todo el mundo lo sabe porque el problema es lo mismo, no todo el mundo en las redes sociales. Al mediodía se iba a conocer la muerte de Prince, el cantante norteamericano. Y vos no sabías si, bueno, como fanática supongo que debe ser de... Sí, no sabía, me mató. Sí, yo te vi cuando te lo dije hacia el pasar porque pensé que todos lo sabíamos. Bueno, mientras estaba el tape, cuento, le acerqué unos pañuelos porque estaba llorando. Sí, también estoy sensible, ¿no? Sí, claro. Pero sí, qué sé yo, Prince era un referente. No sé, todos lo vimos, nos encantaba, no sé qué más decir, pero estoy helada, no sé. Sí, te choqueó, yo me di cuenta, aparte estábamos fuera de aire. Sí, y aparte lo intentabas disimular, ¿no? Sí, sí, se ponía de costado. Bueno, yo no sé cómo preguntarte, pero ¿cómo estás después de esta tormenta? Olvídate de Prince por un instante y vamos a tu vida. En primer lugar les digo gracias porque acepté venir acá, no hablar de la parte dolorosa, porque tengo que levantar de alguna forma, ¿no? Y ya ves que estoy al borde del llanto todo el tiempo, entonces dije, bueno, voy a ir y voy a ponerme bien, y voy a hablar de los temas que tengamos que hablar. Está muy divertido. Pero tomaste la decisión de guardarte un poco. Sí, me guardé un poco. Lo que pasa es que tal vez no se notó porque en los medios seguía, pero yo sí me guardé. En realidad no ibas a los programas, sí seguías desde Twitter respondiendo. A algunas cosas sí, a otras no. Y eso es lo que levantaban, ¿no? A algunas cosas sí, a otras no. Igual, bueno, una vez que yo empecé el raid mediático ya no se pudo parar. ¿Y cuándo sentiste, Erika, que se te fue de las manos y te empezó como a afectar en la personal? La cuestión es que no es que se te va de las manos, es así. Lo mediático es así.